Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Valmes Trujillo, dio a conocer el balance de los dos años del sector defensa durante el gobierno Duque, en el que destacó la reducción en delitos como el homicidio y el secuestro, y los avances en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, el ministro anunció que en un trabajo del Cuerpo Élite de la Policía y la Fiscalía en el departamento del Cauca fueron capturados alias Veneno, alias Lucho, alias Nini y alias Cristian, vinculados con el homicidio de Álvaro Narváez, líder social en el Cauca, así como de su esposa, hijo y nieta, en hechos ocurridos en abril. El Ejército Nacional ubicó y destruyó seis laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca en el Guaviare y sur del Meta, que contenían 37 millones de pesos aproximadamente en insumos sólidos, líquido y maquinaria y pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera. Durante una operación de la Armada de Colombia, fueron incautados 143 kilos de cocaína y 151 kilos de marihuana, que eran transportados en una embarcación en el Caribe. En la acción fueron capturados cuatro extranjeros. En una operación coordinada de la Fuerza Aérea y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía, fueron neutralizados cinco presuntos integrantes de la subestructura Efraín Vargas Gutiérrez, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en Chocó. No se pierda mañana la transmisión en vivo por redes sociales y señal abierta desde la Escuela Militar de Cadetes, la ceremonia virtual para conmemorar los 201 años de la Batalla de Boyacá. La Comunidad de 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 la